En España, para 2020, deberíamos estar teniendo entre 1.000 y 1.100 nuevos diagnósticos por VIH al año. Superamos los 3.500. La profilaxis preexposición es la prevención del VIH mediante la toma de fármacos antirretrovirales, pero no es solo la toma de una pastilla, la toma de un medicamento. Va más allá. Es una estrategia combinada que implica otros aspectos preventivos. Un comprimido al día de PrEP es tremendamente eficaz como prevención de la infección por el VIH. Es una oportunidad para trabajar otros aspectos de la salud con las personas a riesgo desde los entornos sanitarios públicos. La PrEP no está dirigida a población general, sino que está dirigida a personas de alto riesgo de infección por el VIH que tienen que cumplir una serie de características. E iniciar un seguimiento pautado que incluye promoción del preservativo, cribado de otras infecciones de transmisión sexual, un análisis sobre prácticas para la salud. Para intentar evitar otro tipo de infecciones como pueden ser las infecciones de transmisión sexual. De ahí que estemos promocionando la PrEP en un entorno público en contraposición a lo que se llama la PrEP salvaje o la PrEP no reglada, en el que las personas toman estos medicamentos por su cuenta fuera de este entorno sanitario en el que queremos hacer promoción de la salud. La PrEP tiene que estar prescrita por un médico especialista con experiencia en VIH e ITS. Los profesionales que están en la primera línea de los programas de prevención de VIH y de la implementación de la PrEP son fundamentales. La PrEP es muchísimo más que un fármaco.